saludo gente les traigo un proyecto muy interesante alligator el cual va a tener unos nft que son coleccionables porque van a tener diferentes rarezas dependiendo los elementos que tengan van a tener cinco elementos los ojos la piel el pelo el escudo y el arma y la boca cinco elementos y dependiendo la rareza la combinación de cada una de ellas va a ser la rareza de tu cocodrilo vas a poder hacer un bridge con un costo de 20 pero ellos van a tener siete vidas cada día que pasa si tú no lo alimentas que te puede morir gente eso no lo habíamos visto lo puedes vivir con un costo de 20 toquen entonces así que gente quédense con nosotros que le vamos a hablar de este proyecto muy interesante saludo mi gente hoy les vengo a hablar de alligator porque me gusta porque les traigo este proyecto porque ellos tienen una obra muy buena ellos están destinando una gran parte de su ingreso a salvar los caimanes que a mí me encantan los reptiles por eso estamos trayendo este proyecto tan interesante les vamos a enseñar ahora rapidito la página del juego que está en la testnet cuando tú entras cuando entras a la testnet vas a ver este aquí el alligator home game el marketplace y vas a conectar tu wallet recuerda que si estás en la testnet necesitas bnb falso y si quisieras probarla y está en la white list te comunicas con ellos te voy a dejar todos los links en la descripción para que te den el croc falso para que puedas probar la testnet cuando con ésta en la wallet aquí ves que él tiene esa cantidad de crocs que son los crocs falsos que le está enviando a las personas y aquí está la información el mail tu wallet depósito white rock y aquí te va diciendo aquí vemos que el cocodrilo va a tener un número y una rareza este raro level 1 y está en la vida te dice el gel pero cuando tú entres por primera vez vas a tener esto así un solo huevo y vas a comprar vas a comprarlo por 50 torques después después que haces en la compra te va a salir un conteo de 24 horas pero lo puedes adelantar te va a cobrar el director para hacer para acelerarlo y te va a salir de inmediato tu cocodrilo vemos que aquí también le sale el coro con el drill o número 46 raro y vamos a ver cómo se determina que él es raro porque son elementos que tienen tiene el arma la piel los ojos y aquí te habla de ello y puedes ver aquí te dice que el level 1 el arma la lanza es rareza 1 la piel verde es rareza 1 género es macho el escudo el legendario es rareza 4 la boca es rareza 1 los ojos son comunes rareza 1 pero la cresta es rareza 3 y la combinación de todas esas cosas te da a un claro aquí te explica perfecto toda la historia de ellos y esto van a ser únicos cada uno va a tener su descripción para cuando pasa el tiempo puedes alimentar tu cocodrilo por un croc y bajar luego de recompensa y ves que recibió 5.6 aquí vemos que abrió otro y le salió un épico y puedes ver porque le salió legendario épico con la combinación de estas rarezas así que gente vamos a ir más adentro vamos a aplicar el wifi pero vamos a explicarle la página como les dije esto es un juego muy interesante ya que va a ayudar a los cocodrilos o los caimanes en peligro de extinción así que gente no se vayan que dice conmigo vamos más a ver de qué trata este proyecto y ver sus creadores aquí estamos en la página principal del juego que él estaba mostrando aguilet al aligator y es un cripto juego para salvar a los caimanes del orinoco porque ya yo les expliqué y más adelante vamos a ver dice que caimán intenta proteger o defender los caimanes del orinoco y otros caimanes en peligro de extinción aquí vemos diferentes estilos y van a seguir saliendo un gran porcentaje de los beneficios de este proyecto se destinará a las organizaciones para este fin y aquí vemos que las donaciones serán 2% la liquidez un 2% development 2% y el rigor y el marketing 1 y 1 aquí podemos ver el roadmap vemos que ellos hicieron el lanzamiento de la de la red de la página web el listamiento en con market cap y ahora mismo está el game launch que va a ser en el q2 vamos a ir al white paper a ver de qué trata este juego aquí te habla que el nombre de creadores joshman dice que es el creador de alligator y él se va a introducir y esto nació como una experiencia de un proyecto y iba a empezar como un meme token pero vieron la posibilidad de transformarlo en un cripto juego el tokenomi como les dije el 2% baila las donaciones para salvar los cocodrilos del orinoco o algunos cocodrilos que estén en peligro de extinción el 2% va a ser al development para mantener el marketing department and development team and other expensive liquidity pool with entry to the liquidity pool this will allow liquidity to grow exponentially van a dejar que la liquidez crezca exponencialmente el marketing el 1% y el reward del 1% will go to the games vemos que va a ir más por ciento a las donaciones que lo que uno va a recibir y aquí está el roadmap con los check marks de lo que han hecho lanzaron en la página web mil en telegram 3000 en twitter list en coin sniper list coin market cap nft design esto todavía no nos han logrado y los van marcando y va a ser el el game launch ya mismo aquí está el equipo el se oyó más matías ladis oscar y jerónimo y pueden buscar su linkedin están todas sus redes hay cómo va a funcionar este juego pues como le expliqué tú vas a tener que comprar un huevo por 50 tors va a tener cinco elementos que yo te lo había dicho los ojos los huevos en las armas el escudo la piel y la el pelo este pelo de aquí atrás puede ser mail o female puede ser el hombre o femenino masculino no importa va a tener un 50 por ciento de que salga los cinco elementos tienen una rareza de la 1 a la 4 y eso va a determinar en la suma de las rarezas va a determinar que rareza es tu cocodrilo va a tener este como ves tiene siete vidas huevos regresa dos regresa tres y te dice cuáles al abrir un huevo tú vas a comprar un huevo por 50 el huevo va a tardar 24 horas en abrirse pero tú lo puedes adelantar por 10 tors aquí te habla del play to earn tú lo vas a tener que alimentar la rareza 1 te va a dar cuatro tors al día es rareza 26 tors al día de rareza 38 tors al día de a 4 10 tors al día y el costo va a ser un tors por alimentar los pit preparation 10 tors pain name un tors y si se te muere porque no lo alimentaste te va a costar 20 tors vemos que el juego va a tener un fit de 40 por ciento y en cuatro días va a ser el pit gratis siempre va a tener un costo de dos tors en y puedes crear huevos con una hembra y un macho el costo de los huevos son 20 tors de y lo puedes abrir por 10 tors al momento y aquí te hablo un poquito de las rarezas cómo van a funcionar así que estos cocodrilos tendrán un valor un poco de colección y te habla de el pvp que esto va a venir en un futuro gente vamos a estar bien pendientes de este proyecto muy bonito muy interesante vamos a dejar en los comentarios y les voy a dejar todos los links en los comentarios para que puedan participar y puedan ir a ver este gran proyecto alligator así que gente no sin más antes decirle denle like si va a ser el cao